¿Qué pasa con Marcelo García? Bueno, en la semana habían puesto una nota de él. Yo obviamente, cada vez que ponen una fotito de él, a mí me hierve la sangre y ahí nomás comento, y ahí nomás me salen a atacar y yo pongo que sus soldaditos me salen a atacar, que con un porro él los manda para que me ataquen, bueno. Después de que yo bajo eso, hay una persona que trabaja con Marcelo García, un tal Gonzalo, lo llama mi marido y bueno, le empieza a decir lo que yo publiqué, lo que yo comenté, va, no publiqué, comente. Bueno, mi marido me dice, me dice, dejá, dice, dejá de ponerle esas cosas, bueno. Mientras tanto José no sabía nada. No, él no sabía nada, siempre él ignoraba. Después, bueno, yo sigo comentando y el día viernes lo llama el abogado de Marcelo, Claudio Ávalo, lo llama a Marcelo. Y ahí, bueno, le dice que, bueno, le vuelve a decir lo mismo, lo que yo había publicado, que sé yo. Y nosotros el viernes, bueno, habíamos ido a hacer la denuncia y cuando vino José, le dijimos lo que estaba pasando, por qué era el motivo. Y el viernes a la noche, José estaba ahí en frente de la torre que él vive. Y, bueno, también, le fue a decir que el abogado cuando lo llamó le dijo que quería arreglar. Entonces José le dijo, mirá, si él hizo algo, que se haga cargo. Y dice, dejá, dice de que tu gente me esté amenazando. Y dijo, no, José, dice, no es así. Bueno, dice, que tu gente no me amenace más, le dijo. Y si ustedes le siguen contestando a lo que yo comentaba, obviamente yo iba a seguir comentando, no me iba a quedar con lo que ellos decían. Y, bueno, el viernes a la noche se acerca él a donde José trabaja y también le vuelve a decir, viste, como que era una mentirosa. Primero que, obviamente, como todo violador, como todo abusador, nunca se va a hacer cargo de nada, obvio. ¿Quién queda como loca? La víctima. Que ella es una mentirosa, que es una mitóvana, viste, que miente, que, bueno, que salía con un montón de compañeros de ahí. En todo caso, si ella salía con compañeros de él, salía porque ella quería. No para que él le haga, con él no quería tener nada. Entonces él lo que le hizo es lo que le hizo. Pero, bueno, y ahora estamos en ese tramo. Bueno, pero sí, el abogado de él, con él lo fueron a agarrar a José, diciéndole, no sé, porque José mucho tampoco me sabe decir, pero, bueno, fueron y le dijeron que iba a pasar si era mentira. Bueno, le dijo a José, si es mentira, yo sé lo que tengo que hacer. Y si es verdad, vos tenés que tenerte las consecuencias, le dijo. Porque yo, obviamente, creo en mi familia y sé que mi familia no va a decir algo que no es. Pero, bueno, fue así la situación. Pero José de esto no sabía nada hasta el viernes. El viernes recién él se enteró y, bueno, fue cuando nosotros vinimos, que nosotros ni sabía él que nosotros habíamos ido a fiscalía ni nada. Viste que en fiscalía también estaba todo medio complicado. Pero, bueno, lo importante es que ella se decidió porque tenía mucho miedo. Porque la verdad que tenía, más que miedo, tenía vergüenza. Que creo que fue más que el miedo, la vergüenza. Y saber que, obviamente, que a una persona como es Marcelo o García, si vos le decís algo, van a decir todo que es mentira. Pero, bueno, ya estamos ahora, estamos acá y seguimos hasta las últimas consecuencias. Y no vamos a parar hasta que, hasta que él, obviamente, no va a decir si fui yo. No se va a hacer cargo nunca. Pero, bueno, nosotros vamos a seguir. Él lo que le hizo, el daño psicológico que le hizo a ella, él lo va a tener que pagar. El daño psicológico que le hizo él por lo que le hizo su mujer y todas las personas que estaban alrededor que la maltrataban durante todo el tiempo que ella estuvo trabajando para el desarrollo productivo, todo eso van a pagar.